Señores senadores, muy buena tarde. Agradezco a todas y todos ustedes por su asistencia a esta reunión que tiene como objeto instalar formalmente la Comisión de Defensa Nacional. La convocatoria fue informada individualmente a cada uno de los presentes, tanto de manera directa, vía telefónica como vía correo electrónico. Además, la convocatoria está publicada en la Gaceta y la página web del Senado. Ruego al secretario, senador Eugenio Martínez Miranda, proceda a pasar lista de asistencia y en su caso informe sobre la existencia del quórum reglamentario. Con gusto, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Vamos a proceder al pase de lista para poder instalar esta Comisión de Defensa. La presidenta, senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Presente. El señor secretario, senador Manuel Añor Bebaño. Presente. La senadora Verónica Noemí Camino Farjad. Presente. La senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Presente. El senador Enrique Insunza Cázares. No está. El senador José Félix Salgado Macedonio. No está. El senador Alejandro Esquerver Dugo. Presente. El senador Alejandro Moreno Cárdenas. Presente. El senador Enrique Vargas del Villar. Presente, señora presidenta. La senadora Juanita Guerra Mena. Presente. Y el senador Alejandro González Yañez. Presente. Con nueve integrantes existe el quórum para poder sesionar, señora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Doy cuenta de la presencia de nuestros invitados especiales, quienes nos acompañan este día y son los representantes o los enlaces legislativos de la Sedena. Bienvenido, Antonio Rodríguez Sáenz, coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor. Julián Joel Zámano Chávez, mayor de caballería, diplomado de Estado Mayor. Y Patricia Dijan Hernández Robles, teniente enfermera. Sean ustedes bienvenidos, porque será seguramente este tiempo un tiempo de conocernos y de trabajar en conjunto toda esta comisión con ustedes. En el orden del día que ha sido distribuido con oportunidad, se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Consulto en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén a favor, levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Queda aprobado el orden del día. De conformidad con dicho orden, solicito al secretario senador Eugenio Martínez Miranda informe sobre el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que constituyen las comisiones ordinarias de la 66ª y 67ª legislaturas, 7ª, perdón, legislaturas, efecto de proceder a la declaratoria de instalación de esta comisión. Gracias, presidenta. Solo quiero comentar que se encuentra el senador José Antonio Álvarez Lima, también presente en esta instalación de la Comisión de Defensa. El senador Orlando Zapata. Ah, perdón, el senador Zapata, que no son integrantes por ahora. Asistente. Asistente. Bienvenidos ustedes y todos los que gusten. Gracias, senadores, por acompañarnos a esta instalación. Procedo, presidenta. Como es de conocimiento de esta asamblea en la sesión ordinaria del 3 de septiembre de 2024, se comunicó al pleno de esta Cámara el acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente a la integración de comisiones ordinarias para el desarrollo de los trabajos correspondientes de la 56, 57, 66 y 67 legislatura del Honorable Congreso de la Unión. El quinto punto resolutivo de dicho acuerdo establece lo siguiente. Una vez integrada en su totalidad la comisión correspondiente, esta procederá sin más trámite a su inmediata instalación para los efectos legales y reglamentarios siguientes. Posteriormente, el 18 de septiembre del año en curso, la presidencia de la Junta de Coordinación Política informó a la presidencia de la mesa directiva y a la senadora Annalilia Rivera Rivera sobre la conformación de la Comisión de Defensa Nacional, la cual quedó integrada de la siguiente manera. Presidencia, senadora Annalilia Rivera Rivera del Grupo Parlamentario de Morena. Secretaría, senador Manuel Añor Bebaños del Grupo Parlamentario del PRI. El de la voz, senador Eugenio Martín Miranda del Grupo Parlamentario de Morena. Integrantes, la senadora Verónica Noemí Camino Farjá del Grupo Parlamentario de Morena. La senadora Blanca Judit Díaz Delgado del Grupo Parlamentario de Morena. El senador Enrique Insusa Cázares del Grupo Parlamentario de Morena. El senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena. El senador Alejandro Esquerver Dugo del Grupo Parlamentario de Morena. El senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI. La senadora Lili Telles, así la conozco yo, Lili Telles, del Grupo Parlamentario del PAN. El senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del PAN. La senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Y el senador Alejandro González Yañez, del Grupo Parlamentario del PT. Es cuanto, presidenta Ana Lilia Rivera. Muchas gracias. Ruego a los presentes ponerse de pie para realizar la declaratoria de la instalación de esta comisión. Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho del conocimiento del Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, el día 3 de septiembre, referente a la integración de comisiones ordinarias para el desarrollo de los trabajos de la 66ª y 67ª legislaturas del Honorable Congreso de la Unión, se declara formalmente instalada la Comisión de la Defensa Nacional. ¿Si son tan amables de decirme la hora exacta? A la 1.25 horas de la Ciudad de México. Le ruego a los asistentes ocupar sus lugares. Gracias. Gracias. Pasando al siguiente punto del orden del día, voy a dar cuenta a esta Honorable Asamblea sobre un acuerdo que fue remitido hace unos minutos por la Junta de Coordinación Política, su servidora, y voy a dar lectura. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, hago referencia a la comunicación signada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Adán Augusto López Hernández, por la cual se informa que a petición de los grupos parlamentarios representados al interior de esta Cámara de Senadores durante la 66ª legislatura, se notifica que la integración de la comisión que dignamente preside queda conformada en los siguientes términos. Junta directiva. Presidencia, la de la voz. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. Secretaría, senador Manuel Añor Bebaños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Secretaría, senador Eugenio Martínez Miranda, integrante del Grupo Parlamentario Morena. Secretaría, la senadora Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Integrantes, senadora Verónica Noemí Camino Farhad, del Grupo Parlamentario Morena. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario Morena. Senador Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario Morena. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, del Grupo Parlamentario Morena. Senador Rosario Alejandro Esquerver Dugo, del Grupo Parlamentario Morena. Senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senadora Lili Tellez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Senador Alejandro González Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y senadora Maki Ester Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior para los efectos legales y reglamentarios a los que haya lugar. Sin más, por el momento le reitero mi consideración distinguida atentamente la senadora Verónica Noemí Camino Farhat, secretaria de la Mesa Directiva. El día de hoy hemos instalado esta comisión con el acuerdo que fue aprobado por el Pleno en la fecha anteriormente ya descrita y dado lectura por el senador Eugenio Martínez. A partir de la siguiente sesión se integrarán nuestros compañeros que el día de hoy no fueron pasados en la lista que hemos hecho mención. Y también se integrará nuestra querida compañera, la senadora Juanita, como secretaria de esta mesa. Concedo el uso de la palabra a quienes quieran, integrantes de esta comisión, hacer uso del micrófono. Adelante, senadora Añol. Sí, muchas gracias, presidenta. Primeramente, felicitar a todas y a todos los integrantes. Felicitar a la presidenta de esta importante comisión. Reiterarles la disposición del Grupo Parlamentario del PRI para buscar los acuerdos por México en esta pluralidad tan importante en la integración que aquí se nota ya y se ve en esta comisión. Y por supuesto, es una comisión de las más importantes e interesantes de la Cámara de Senadores. El Grupo Parlamentario del PRI refrenda el respeto a las Fuerzas Armadas, el respeto a la integración de quienes representan a la defensa nacional. Y por supuesto, siempre estaremos en la mejor disposición de concretar con el mejor de los diálogos los acuerdos que se requieran por México. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, senadora. Gracias. 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 Y a todos los hombres y mujeres valientes que integran esta gloriosa y gran institución para que así salvaguardemos la protección y seguridad de las y los mexicanos. Es cuanto presidenta. Muchas gracias. Senadora Juanita Guerra Mena. ¿Alguien más? Adelante senadora Lili Tellez. Solo darles la bienvenida. Saludar a los compañeros de esta comisión Y bueno, usted y yo ya nos conocemos Yo le reconozco que es usted muy congruente Que trabaja eficazmente No estamos usted y yo de acuerdo en nada Pero sí en que la seguridad del país es lo más importante Así que, pues, lo desea lo mejor para los trabajos de esta comisión Gracias Gracias, señora Díaz ¿Vas a hablar tú? Adelante, senador Alejandro Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias, presidenta Gracias por la posibilidad no sólo de poder construir por este gran país Yo no sólo reconozco, sino celebro la instalación rápida, oportuna De la Comisión de Defensa Nacional, que es muy importante Le quiero dar la bienvenida al coronel Antonio Rodríguez A la teniente Patricia Hernández y al mayor Julián Sámano Bienvenidos y un saludo a quien integra hoy la gloriosa Secretaría de la Defensa Nacional Un saludo al general secretario, a Luis Crescencio Sandoval Y creo firmemente y estoy convencido que esta comisión tiene una tarea fundamental No sólo en los temas que atañen a la seguridad interior, al trabajo que se propone hoy para trabajar en seguridad Sino a la enorme responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas Desde el PRI y después de que nuestro coordinador ha hecho un pronunciamiento puntual Hemos tenido una relación histórica con las Fuerzas Armadas En el PRI reconocemos que en cada soldado, en cada marino y en cada piloto Hay un mexicano dispuesto a dar su vida por nuestro país y nosotros lo reconocemos Siempre no sólo haremos votos por construir la mejor fortaleza para nuestra institución Desde los temas domésticos, salarios, prestaciones, preparación, capacitación, trabajo internacional, trabajo geopolítico Todo el compromiso que necesitamos impulsar para tener una Secretaría de la Defensa Nacional fuerte Esta comisión sabe que contará siempre con el apoyo, el respeto Pero siempre ver cómo podemos fortalecer el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas Nos sentimos muy orgullosos de ellas y debemos de darle las tareas que deben de tener Que deben de realizar y lo deben de hacer siempre como lo han hecho por el bien de México Cuentan con nosotros para construir siempre por este país Muchas gracias, Presidenta Muchas gracias, Senadora Alejandro Moreno Si ya no hay ningún orador o oradora que quiera hacer uso de la palabra Vamos a pasar a los asuntos generales Quiero comentarles que la mesa directiva ha recibido recientemente una solicitud de autorización De salida de tropas fuera de nuestro país Esta salida de tropas es y se debe de autorizar antes del 2 de octubre Por lo que seguramente hoy se turnará ese asunto a esta comisión Y nosotros estaremos convocando de manera oportuna para sesionar lo antes posible Y en la próxima sesión del pleno tener ya el dictamen para esta autorización Se los comento porque vamos a empezar a trabajar inmediatamente Y antes de que nos retiremos Estimadas senadoras y senadores De la pluralidad que representamos esta comisión y este Senado Quiero darle las gracias antes que nada A la Secretaría de la Defensa Nacional Que hoy nos permite estar en el Senado de la República Al frente de esta comisión tan importante Que habrá de discutir en los próximos días temas de prioridad nacional Quiero ofrecerle a ustedes, senadoras y senadores Lo que siempre han encontrado en su servidora Una compañera congruente, respetuosa, muy trabajadora, disciplinada Que siempre va a tener la apertura de escuchar y de construir Que van a encontrar en mí una persona que nunca busca el protagonismo Que siempre busca en la discreción construir y hacer su trabajo Y con esa disciplina y con esa lealtad con la que me he formado en el Senado de la República Le serviré a mi país, a mi patria y a la Secretaría de la Defensa Nacional Antonio Rodríguez Sáenz, coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Julián Joel Zámano Chávez, mayor de Caballería Diplomado de Estado Mayor Y Patricia Dillán Hernández Robles, teniente enfermera Cuentan con esta comisión y con su presidenta Para construir con ustedes todo lo que sea necesario Para fortalecer nuestra soberanía La paz que tanta falta le hace a México Y por supuesto, juntos enfrentar estos retos de este siglo y de estos tiempos En que con muy buena suerte vamos a empezar una nueva etapa de este país No solamente en la construcción del anhelo más grande de esta patria Que es el bienestar de todas y todos viviendo en paz Sino también en el fortalecimiento del Estado mexicano Con reformas profundas a su vida institucional Que llevarán por primera vez en nuestra historia La dignidad de tener a una mujer al frente de las Fuerzas Armadas Y al frente de nuestra nación Muchas gracias, muchas gracias a todas y todos ustedes Gracias a los medios de comunicación Que vivan las Fuerzas Armadas Que viva México Muchas gracias y buenas tardes Hoy jueves Gracias a todos losSe trabajadores Gracias a todos lossemos